Diego Andrade Bueno, antes de responderte cualquier pregunta de las dos que me tocan, permíteme saludar a todos mis compañeros panelistas aquí presentes, permíteme saludar también al público que está aquí acompañándonos, agradeciendo a Marta por la invitación y por haber escogido como uno de los hombres de impacto del Estado del Norte de las Carolinas. Gracias, extiendo mucho más el saludo a todos esos niños, niñas, hombres, mujeres, adultos mayores que están conectados y nos están observando y escuchando por las redes sociales. Ya que a nuestro amigo Evi le permitieron contar su historia de vida, igual a Miguel, de cómo llegaron aquí al país del Norte, a los Estados Unidos de Norteamérica, pues yo también me voy a tomar unos minutos para también explicarlo, compartiendo mi testimonio a todos los que nos están escuchando aquí. Parecido al caso de Charlie, que somos de la misma nacionalidad ecuatoriana, pues Charlie comenta que vino por problemas políticos aquí en este país, pues yo no vine por problemas políticos, yo vine por malas decisiones de los políticos, porque estoy aquí. Hubo un presidente que nos quitó la moneda, nosotros teníamos una moneda que era el sucre y nos quita la moneda y nos pone el dólar. A los ricos los hizo más ricos y a los pobres más pobres. Luego vino su sucesor, en vez de arreglar las cosas las empeoró y tuvimos que muchas, más de dos millones de ecuatorianos tuvimos que emigrar, muchos se fueron a España y otros aquí a los Estados Unidos de Norteamérica. Ese soy yo, uno de ellos soy yo. A la edad de 19 años yo emprendo el largo camino hacia el país de las oportunidades. Llegué aquí, como le dije hace un rato, lavando pisos, cargando muebles, pintando, luego se dio la oportunidad de trabajar en la construcción. Y hace unos 5 años, 6 años atrás tuve la oportunidad de que me abrí mi propio camino, mi propia compañía y fue porque me obligaron a hacerlo. A mí me despiden de un trabajo un día jueves y ese mismo día, el jueves en la tarde tomo la decisión de ir a la ciudad a abrir mi compañía. Y la abrí. Otro se deprime, otro se va a llorar, que pierdo mi trabajo, que cómo hago. Pues en mi casa nadie confió en mí, ni mi mamá, ni mi esposa. No confiaba en mí. Me decían, búscate un trabajo parecido al que tenías, pero continúa. Y yo no hice caso a eso. Yo confié en mí mismo y abrí mi camino. Y es donde hasta ahora, día a día, por mi esfuerzo, estoy donde estoy. En resumen, esa es mi historia de vida aquí. Y no sé, estoy dispuesto a responder las preguntas que el público me quiera hacer o las que ustedes me quieran hacer. ¿De qué se dedica? Yo me dedico a una rama de la construcción, que es la insulación. Que son aislamientos térmicos y de sonido, que cuya función principal es disminuir la entrada o penetración de fluidos, tanto como fríos, como calientes, a los lugares protegidos, como las casas o los lugares de adentro. Y también, la segunda función que hace la insulación es de sonido. Evitar que entren la bulla de los carros, la bulla de las personas que caminan hacia afuera, la bulla de los aviones, todo esa cuestión. Eso es lo que yo me dedico. También hago otro servicio, que es la instalación de las garras, que son las canalejas, para el avance de las aguas lluvias de las casas, de los techos. Eso también instalo yo. ¿Cuánto tiempo tiene en Estados Unidos? Yo llegué aquí desde el 2002. ¿Y dónde está su familia? Mi familia está en la mayor parte de aquí y en Ecuador solamente se encuentra mi papá. Bien, tenemos una pregunta, Diego. ¿Quiere algo decir adicional? Yo creo que fui claro. No sé si alguien antes de intervenir quiere hacer una pregunta, no sé, del público o alguien. Me voy a hacer primero la pregunta. Bueno, correcto. Creo que ya tiene una pregunta. A ver, ¿quién? ¿Tienes una pregunta? No, simplemente que ahorita usted mencionó que cuando usted perdió su trabajo, usted perdió su compañía. Su familia, sin embargo, le decía, dedícate a lo que es tu rama. Así es. Mi pregunta es, ¿cómo usted se empezó a interesar por la instalación? ¿Qué fue lo que lo motivó como a abrir una compañía de instalación y tal vez no de She Rock o de otra cosa? O sea, ¿tenía algún conocimiento en ese aspecto? ¿Lo había hecho antes o simplemente se aventó la aventura? Como dice el dicho, zapatero a tu zapato. Yo, el día que me despidió, era un empleado de la instalación, pero para otros patrones, para otras empresas. Entonces yo tenía el conocimiento. Lo que no tenía era la empresa propia abierta por mí para yo ejercer por mi propia cuenta. Entonces ese día tuve o nado hacia la orilla o me hundo en el océano. Entonces yo tomé la primera opción de nadar y llegar hasta la orilla. Entonces, primer punto, primer paso, confiar en ti mismo. En ti mismo. Entonces, como confié en mí mismo y no le hice caso a las personas que estaban a mi alrededor, fui y me penetré y llegué y estoy donde estoy. Hasta el día de hoy, mi empresa, mi compañía, es la número uno en el estado de Chucaroleina, a 50 millas de la redonda de Charlo, que sale en Google. Usted apasta compañías de instalación y sale de DAH Insulation Services. Y estoy en el rango del uno al tres en Charlotte, 50 millas de la redonda de Charlotte, de las compañías de instalación. Estoy del uno al tres. Gracias. Diego, ¿cuál es su postura con respecto a la comunidad de adultos mayores? ¿A la comunidad de adultos mayores? Es una pregunta excelente y me cae como anillo al dedo. Porque yo me crié y aprendí mucho de los adultos mayores. De las personas de la tercera edad, que fueron mi pilar, mi inspiración. Yo aguanté muchas palestras de mi papá, muchas insultadas, porque me decían, oye, ¿y tú qué haces con esos viejos y no andas con gente de tu edad? Y el tiempo me da la razón. El día de hoy estoy donde estoy por escuchar esos consejos de los adultos. A los adultos mayores les encanta ser escuchados. Les encanta que los demás escuchen sus historias. Les encanta que les britan un poquito de espacio para hacerlos reír, para escuchar. Porque ellos se sienten ya, como están avanzadas, ya se sienten como aislados del mundo exterior. Entonces ellos ocupan de personas que los escuchen. Y yo aproveché mucho de los adultos mayores. Yo los escuchaba, aprendía sus consejos y me nutrí de ese néctar, de ese extracto. Yo, pues luego, combiné con la tecnología actual para ser un mejor ser humano y crear la persona que soy ahora. ¿Qué más es bueno de los adultos mayores? En la época de los adultos mayores, en su juventud, no existía el Google, no existía el Internet, no existía el celular. Ellos actuaban según su capacidad intelectual. Esa capacidad intelectual que les hacía todos los días desarrollar un método de vida. Criaban a sus hijos, pagaban las escuelas de sus hijos, las universidades. Llevaban el pan a la mesa de su casa. Sin la tecnología que existe ahora. Y lo hacían. ¿Algo más que quisiera preguntarme? No sé. Pregunta. Para Diego. A ver. ¿Preguntas? A ver, charle, pregunta, charle. Bueno, tengo la fortuna de conocer a Diego de antes. Bueno, quisiera también conocer más de todos mis compañeros panelistas, pero hay una historia de Diego que tiene relación con esta pregunta de aprender de los adultos mayores. Y como les dije antes, de las personas que estuvieron en mi vida dando bendiciones y buenos consejos, Diego fue una de ellas. Y hay una historia que quisiera que él se las cuente, las comparta, que tiene que ver con ese temor que a veces tiene el migrante hispano, bueno, cualquier migrante, de atreverse. De querer hacer más, de crecer, de ver hacia, digamos, los grandes y creer que uno no puede llegar allá o estar allá. Y esa frase es, nunca te achiques ante los grandes. Y yo, esa es una frase que Diego la aprendió y es una historia muy bonita detrás y eso quería pedirle que la comparta. Y con gusto, charle, porque esa persona que me dio ese consejo fue el pilar fundamental que me llegó hasta donde estaba ahora. Y esa persona ya no existe, ya se la llevó Dios hace muchos años. Y la voy a nombrar, la voy a nombrar porque tú me la has pedido, ¿no? Yo, respetando mucho que Dios le tenga en su santa gloria y dejándole que descanse en paz, pero ya que tú me la has pedido, la voy a nombrar. Se llamaba Salvador Pablo. Por ejemplo, él una vez me iba a mandar a mí hablar con un empresario de la ciudad de Manta, creo que tú eres de Manta también, ¿no? Sí, sí. Era un empresario que era dueño de una flota de barcos atuneros. Y era presidente nacional de los atuneros, o sea, del Ecuador, el presidente de todo el grupo de atuneros. Me mandaba a mí hablar con esa persona. Yo tenía la edad de 17 años, 18, no menos que eso. Me mandaba a hablar, y no era a peletrabajo, era el mensajero de esta persona hacia ese empresario. Yo iba por la mitad, ¿no? Y me leí, y me dice, quiero que te vayas a Manta, llévale tal mensaje a tal persona, llévale cinco recados. Y yo le digo, ¿me vas a mandar para allá? Y yo, ¿qué voy a hacer para allá? Le digo, si esa persona era el magnate, tenía los mejores carros de alta gama, y mi papá en esa época creo que tenía una camioneta roja con un balde de madera viejita. O sea, yo me sentí pequeño ante esa persona. Y ese adulto mayor se levanta de la máquina y me dice, carajo, muchacho, nunca te sientas pequeño ante los grandes. Si tú supieras, a la persona que tú vas a ver, yo lo ayudé, y vino aquí a mi casa a pedirme favores. Y yo lo ayudé, le di la mano, y él tiene que estar agradecido por lo que dice, así que tú te me vas para allá y le pides esto, esto, esto y lo otro. Me levanto, yo cojo valor, me he visto, me voy a mi casa, me he visto bonito y me voy. Y me mandó el taxi flotado, porque era una hora de mi ciudad natal, que es Bahía de Caracas, hacia Manta. Me mandó. Entonces yo llego, me presento, me abre el guardia de seguridad. Sí, le digo, ¿te cuesta persona? ¿De parte de quién? Vengo de parte de tal persona. Ok, un momento. Pase, me siento ahí. Era otra oficina, pero, una oficina pero con topo, ¿no? Habían hasta barcos pequeños, réplicas de barcos pequeños, envueltos en una botella de vidrio. O sea, imagínate a donde yo iba a ir para allá. Y me siento ahí y me atienden como lo mejor, ¿no? Yo ya estaba ya instruido qué tenía que decir y todo eso. Y los cinco pedidos que yo llevaba, el mensaje, los cinco fueron aprobados. O sea, que es verdad lo que él me dijo. Nunca te sientas pequeño ante los grandes, porque ese grande fue a pedirle favor a él. Ahora, que me vuelvan los favores a mí. Entonces, guau, aprendí esa elección. Y desde ese día, cuando yo empecé mi compañía, yo me metí a todas las reuniones, yo iba a todos los eventos, a todas las ferias. Y yo recién empezando, ¿no? Yo llevaba, me sentaba como los grandes constructores. Yo me sentaba igual que ellos. Porque me sentía igual que ellos, así no lo era. Me sentía igual. Claro. Eso me llené de valor. Y yo pasaba las tarjetitas, compartía una cosa y la otra, la otra. Y hacía conexiones, hacía amistades. Y me llamaban. Así fue creciendo. Gracias a ese consejo. Y qué gusto me dio escuchar a Miguel. Que Miguel y yo sentimos lo mismo cuando tú creas a alguien que está al lado tuyo, que le ibas a trabajar. Y de pronto lo pierdes en los radares, ¿no? Lo pierdes. Y lo ves al tiempo. Y lo ves con troca, lo ves con compañías, con escaleras, con todo. Que gusto que tú le enseñaste a esa persona, esa persona está igual que tú. O sea, yo sé lo que se siente, Miguel. Yo sé, yo sé. O sea, qué orgullo me da cuando a este teléfono marcan, no solamente ecuatorianos, muchos de México, de tu país natal. Me dicen, ¿qué fue, güey? ¿Cómo estás? Me dicen. Yo le digo, hola, ¿quién es? Juan Pablo. Hola, Juan Pablo. Sí, ¿en qué te puedo ayudar? Yo pensaba que me daban para un trabajo, algo, ¿no? Me dice, la verdad que yo te veo en las redes sociales, que tú has crecido, que te ha ido bien. Güey, güey, me dice, güey, yo quisiera levantarme así como tú. Cuéntame, ¿cómo lo hiciste, me dice? ¿Cómo lo hiciste? Y le digo, mira, primer punto, confía en ti mismo, el primer punto. Luego, tu primer trabajo, deja la mitad de la ganancia e invierte en redes sociales, en publicidad, en propaganda. Y tu carro, forralo todito. Y tu ropa, que tenga el logo de tu compañía, identifícate. Ahí te va bien. Tú te haces un tip, se los doy. Y no me los guardo. Yo se los doy. Güey, güey, güey. Claro, a mí me dicen, güey. Y después me dice, y al rato, el tiempo lo veo, que me llamo, me dice, gracias a tu consejo. Yo me abrí, me independece de mi jefe. Ahora tengo lo que tengo. Me dice, te invito a una botanita. Y yo dice, ¿qué botanita? ¿Qué? ¿Botanita si yo comía, no? Te invito a una botanita. El lonche. Y qué gusto que me dan a mí cuando me invitan a su casa, ¿no? Me invitan a comer taquitos y todo, ¿no? Y comparto con ellos porque se sienten agradecidos que el consejo que yo les di les sirvió y se independizaron laboralmente y se independizaron financieramente, ¿no? Entonces, por eso es que Miguel, yo sé lo que se siente cuando alguien te llama y te dice gracias porque por ti estoy donde estoy, por tu consejo, me pude independizar y pude abrir mi compañía y pude emprender y he crecido. O sea, qué gusto me va a escuchar, ¿no? Eso es. ¡Bravo! Entonces, Diego, con todo lo que nos ha dicho, ¿cómo puede apoyar el crecimiento de los niños para convertirse en futuros hombres de impacto? A ver, a ver, a ver, vamos a ver. Los niños, los niños tienen la bendición de haber nacido con la tecnología en sus manos. A diferencia de los adultos mayores, que antes no había internet, no había Google, no había celulares, no había iPad, no había tablet. Ahora los niños desde que nacen a un año y el papá es el primero que le compra su tablet para que se tenga, para que vea los dibujos animados, para que vea los juegos. Entonces, los niños, si tú le inculcas a los niños valores y respecto a tu pregunta, ¿en qué tú puedes aportar para que los niños se conviertan en futuros hombres de impacto? La respuesta es sencilla. Hay que ser sembradores de conciencia en los niños. Sembradores que combinen la tecnología con los consejos de los mayores, con las prácticas de los mayores, que se reflejen que el exitoso, cómo lo hizo, y combina las herramientas que tienen en sus manos, que es la tecnología. Porque ahora todo se maneja, oh, quiero comprar algo, te vas a Amazon y lo ordenas. O sea, ya no tienes que, a veces ni siquiera ir a la tienda. O sea, ya te... Y a veces el niño te ayuda hasta a desbloquear el teléfono. Oh, ¿qué tal te desbloquea? O te vas a un programa y te lo bajas, porque a veces ni yo sé hacerlo. Entonces, de esa manera se puede aportar con los niños para ayudarlos a que en el futuro se conviertan en verdaderos seres humanos, en verdaderos hombres de impacto, y en verdaderos triunfadores. Porque la clave del éxito es su mejor gestión y su mejor labor. ¿Puede ser nuestro futuro presidente? No estoy en mis planes de meterme en la política, porque por las malas decisiones políticas y por las malas cosas yo estoy aquí. Por eso está aquí. Y Charly Walss. No creo. No le hables de política. De servir, de ayudar a la comunidad. No de aprovecharse y no de hacer... Yo pensé que venías del área de la ley. La gente cree eso. No, pero yo creo que para políticos en este momento no valgo. No valgo. Gracias. Pero me quedo como empresario nomás, no como político. No, no, no. Porque la política a veces recibe a personas, despeleas con amistades. No, no. Así como está, me llevo a conciertos y saludo a todo el mundo. Sí, déjeme tranquilito nomás. Ja, 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 ja.